Campanita, oh ionista, no tocame la retirada Uno para despedirme, otro para no volver Mis ojos se van llorando, mi corazón va sufriendo Me grita quien te verá en tu triste soledad Para ti cerroñita Lloraré mi noche triste, sin consuelo de amor Pidiendo la muerte al cielo, para dejar de sufrir Tus ojos, los míos, no se verán hasta nunca Cartitas, retratos, serán nuestras miraditas Salizo, Omana Suárez Salud, Perdo Mendoza, el gallito Salud, Perdo Mendoza, el gallito ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!